Arte, música, fotografía, teatro, pintura, danza, literatura, cine. Esto es El Cristal del Arte. Bienvenidos. Hola Cristal. Todo en poquito tiempo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, gracias por venir. Oye, platícanos, ¿en qué momento descubriste que el arte iba a ser una forma de vida para ti? Híjole, yo creo que es algo que no lo medité ni me pasó por la cabeza porque fue algo muy natural. Soy hija de papás pintores y los Jaimes y los Padilla. En general, todos como que han tenido esa rama de lo artístico, entonces, pues nada, fue un caminito ya muy hecho. Nunca me propuse como la palabra arte, para mí fue el ser pintora, ¿no? Y ya, mis papás así casi casi me lo pusieron a dar. Te llevaron al Camino Amarillo. Sí, algo así. O sea, para ti ya es muy natural. Es natural. Desde niña conviviste con el arte. Sí, sí, desde niña, pues yo creo que el crecer, pues viendo cómo pintan todos los días a tus papás, cómo se desenvuelven en el medio, cómo se vinculan con los materiales, fue algo como muy... Pues muy natural, muy orgánico, ¿no? Sí. Oye, bueno, pues terminaste de estudiar y empezaste a practicar con el óleo. Y después, ¿en qué momento te enamoraste de la acuarela? ¿Cómo estuvo ahí? Ay, mira, fue un proceso bien interesante. Yo siempre en mi noción de pintora, el óleo para mí fue algo que siempre quise trabajar, ¿no? Pero por el 2011 yo andaba dando clases a un sedart, a Alfreda Kahlo, y con mis alumnos veía diferentes medios. Y yo dije, ¿cómo emociono a mis alumnos para que de verdad se sientan en comunicación con los medios? Y de repente se me ocurrió hacer algo en acuarela. O sea, pues cuando me pongo a hacer algo en acuarela descubro que soy buena. Ajá. Porque, ¿sabes, Cristal? En el camino de estar enseñando, yo creo que el estar midiendo a los chavos, estarte involucrando con ellos en sus procesos, pues haces una educación visual muy tremenda que en algún momento cuando, pues ahora sí que planteas como el cómo hacer, pues resultan las cosas y se dan. Y entonces resultó que pues me salió la acuarela y hasta yo me sorprendí y desde ahí empezó el caminito del tema de la acuarela, ¿no? Sí. ¿Y tomaste un taller de encausto o una especialidad? He tomado, mira, soy egresada de la Esmeralda, pero ya llevo más de 15 años. O sea, yo creo que en el lapso, antes de entrar a la Esmeralda, yo estudié en una escuela que se llama Tamayo, con doblete. Es una famosa escuela allá por Jardines de San Mateo, que se está poniendo muy de moda porque su maestra es excelente. Y ahí yo empecé a trabajar con las técnicas, los procesos de los materiales pictóricos, ¿no? O sea, que es el temple, el encausto, los manejos que pues hemos igual desplazado un poquito por todos estos procesos modernos de las técnicas que traemos y de las marcas. Entonces, pues sí, he trabajado con muchas técnicas. Y esas técnicas que has tú trabajado, ¿las llevas actualmente a tu obra? Sí. ¿O únicamente es pura acuarela? No, 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 no. A bordo, igual, no como temple solamente o no como encausto. Creo que lo padre de tener esta variedad de opciones en cuestión de la química del material es que te hace entender cómo integrar los procesos para que, por ejemplo, la acuarela no solo sea acuarela. O sea, la acuarela es muy amplia. Desde que puedes meterles cargas, medios diferentes para que te den soluciones visuales diferentes. Por ejemplo, el temple. El temple trabajo con el óleo. Entonces, primero trabajo con el temple graso para acelerar procesos. Y también a la par trabajo con el temple, o sea, mezclándolo con el óleo para acelerar los procesos de secado y que tenga otro tratamiento de transparencias, cargas y demás. Entonces, pues está padre porque justo no encierras a la técnica como tal, sino que la exploras integrando todo y pues ahora sí que dando un mensaje o una imagen visual más poderosa. Sí, es toda una fusión de técnicas, de materiales. Sí, sí, pues para eso están. Claro, y bueno, independientemente de que tienes esa maestría en cómo manejar la técnica, el color, la figura, háblanos de los temas de tu obra. Para muchos artistas, la pintura es un medio de expresión para el odio, para expresar inconformidad, para denunciar algo que no les parece una traducción del mundo muy personal, lo llevan a la pintura. Claro. ¿Qué pasa con los temas de tu obra? Pues mira, ha sido un camino bien padre porque yo hasta ahorita creo que estoy empezando a agarrar, creo yo, el verdadero interés de lo que me ha movido todos estos 10 años como concentrada, ¿no? Que al principio empezó por una búsqueda como del desnudo o como enfocado hacia el cuerpo, pero la realidad es que mientras más penetro en este juego lúdico y visual de mis imágenes, de mis imaginarios, es bien curioso porque ahorita ya concentrándome como en mi trabajo, tiene que ver mucho con la cuestión de los cambios, cómo llegan a nosotros y que es algo que tiene que ver conmigo, o sea, igual lo estoy hablando como en una cuestión más general, pero sí, necesariamente las búsquedas tienen que empezar por algo que tenemos que ir revelando de nosotros. Claro. Y ya después tiene forma, ¿no? Pero la realidad es cómo nos adaptamos a este vorágine de cosas que están aconteciendo en esta sociedad, ¿no? Y que a veces no somos tan conscientes de lo que pasa en la realidad. Entonces, son los efectos psicológicos lo que realmente me está interesando, ¿no? De cómo estas nuevas generaciones nos adaptamos como a estos cambios constantes de la tecnología, de la información y de repente vamos acarreando también el pasado porque no sabemos cómo diferenciar. Entonces, ahorita ando en un proceso bien bonito en el que estoy investigando, por ejemplo, el tema de lo ritual, la magia, o sea, estos procesos que antes en las culturas arcaicas o primarias, o sea, mucho tiempo atrás, eran importantes generar, que era como la mística del ser humano, para poder entender estos procesos de la vida y, pues justo, no cargar todo lo que traemos, dejarlo ahí y pasar a estos ciclos que deberían de ser como más naturales, ¿no? En nosotros. Entonces, entiendo que las imágenes deben de confrontar a veces para que tengan un sentido. Pues es que la imagen se hizo de esa manera, o sea, creo que desde que el ser humano dejó su huella en la cueva, era una reflexión ante esa imagen que era como, bueno, eso que está ahí deviene de mí, pero no soy yo. Y eso es lo que le dejaba a las generaciones que venían y que se interrogaban que hubo alguien atrás que ellos. Entonces, empiezas a unir pasado y presente y entender que, pues también nosotros somos causa para lo que viene, ¿no? Y también cómo lo dejamos. Entonces, la imagen es la tesis de lo que somos. Claro. Sobre todo del artista, ¿no? De su proyección, de lo que traduce para él, para su vida, sus emociones. Claro. Y bueno, cada obra se dice que es como un maestro que te enseña algo. Es un autoconocimiento. Te lleva a conocer un mundo que otros no conocen. Para ti, ¿hay alguna obra que te haya marcado, que haya sido un gran maestro, o todas son tus grandes maestros? Todas son mis grandes maestros. Es como te decía, imagínate, es muy chistoso porque, pero ahorita si quieres te cuento la anécdota de una en específico. Pero es muy curioso. Por ejemplo, hace poco una persona, yo no sé, jamás la he conocido, pero me escribió como diciéndome, oye, mira, le hice esto, una reflexión. Y es algo muy, muy padre porque, por ejemplo, yo siempre he hablado como desde el inconsciente, ¿no? O sea, bueno, eso es algo que he determinado últimamente. Pero toda mi obra siempre ha sido como desde la emoción, como de esto me mueve, esta imagen, y empiezo a jugar. Entonces, este chavo, curiosamente, me analizó tremendamente en este texto. Yo decía, ¿cómo es posible que estuviera analizando la imagen como si yo supiera lo que ahora sé de hace 10 años? O sea, mi trabajo de hace 10 años es como si ya se hubiera una pauta, como si yo supiera, ¿sabes? Desde ese primer gesto, desde esa primera pintura, algo de mí, que en ese entonces no era consciente, pero 10 años después, a través de la develación de mis imágenes, ahora lo sé. Pero es muy curioso como este chavo pareciera platicar eso como si yo ya lo tuviera entendido desde esa primera imagen. Entonces, es bien bonito como cuando somos pintores y atravesamos este mar de imágenes inconscientes, cómo van develando y construyendo. Igual al principio no nos dicen algo claro y vamos intuyendo ahí algo, pero hay un momento en que dices, ok, ya le estoy agarrando la onda, ya. Entonces, esto es bien padre, ¿no? Entonces, ese fue un descubrimiento muy padre. Y mira, pues, una de mis series más interesantes y que me han gustado es de The Profundis. Ajá. Es esta serie de gente que para mí es personas que vienen de lo profundo. Es volver a entrar como a este interior de nosotros que hemos dejado a un lado. Es una serie de retratos de personas ensangrentadas, pero es una sangre que no quiere evocar la muerte, sino es la sangre que evoca la vida porque es gente que está renaciendo y es sangre de placenta. Entonces, es una serie muy padre porque igual uno trae la idea en la cabeza, pero, por ejemplo, ahora hace tres años que la expuse en Hacienda, fue bien bonita la interacción con las personas y ver. Y yo tenía miedo, ¿eh? Porque, pues, imagínate, vivimos tiempos violentos. Yo dije, a ver si las personas no hay una negación. Y era algo muy padre porque entraban en contacto no con lo que estaba afuera de ellas, sino se quedaban en la mirada o en la técnica o si se le asomaba el gesto de algo. Había una empatía y una reflexión. Tal vez un espejo de ellas con el personaje. Y eso era algo bien bonito como darme cuenta y de empezar a hablar que necesitamos ser más empáticos con el otro. O sea, necesitamos empezar a voltear a ver a los otros para entender un poco más también de nosotros mismos. Así es. Y has dado talleres, cursos, clases. Sí. ¿Cómo te ha ido con ese aspecto de la docencia con el arte? La amo, la amo. Bueno, soy maestra de la gente que se me presenta al día. Digo, no lo elaboro tan como yo quisiera últimamente porque la producción me gana. O sea, estoy envuelta en mi mundo y quisiera también ser un poco más cercana a las personas porque creo que esto es una responsabilidad, entonces hay que compartir. Pero cada vez que puedo yo me abro completamente a las necesidades de las personas en sentido de alimentar la emoción y el gusto por el conocimiento. Porque a fin de cuentas pintar es maravilloso. Así es. Sí. Bueno, pues tú llevas desde niña conviviendo con el arte. Sí, oye, y por ejemplo, ¿ahorita vienen exposiciones cercas tuyas? Sí, pero no quisiera anticiparme porque ya sabes que con esto siempre cambian, pero por ahí ya ando trabajando en una exposición individual que próximamente les estaré informando y a ver si me das chance de venir acá a promocionar, pero pues sí no me gustaría adelantarme a nada. Pero sí, vienen muchos proyectos y andamos muy emocionados. Y hablando de este tema de exposiciones, para un artista en tu caso, ¿cómo te ha ido con las exposiciones colectivas y con las individuales? ¿Para ti cuál te gusta más? Bueno, pues es que tienen dos energías. Pues la colectiva es muy padre porque cuando te ponen el tema, que eso es lo que me ha resultado como de este trabajo colectivo, yo creo que te saca de la zona de confort a veces, que uno suele tener como en la rutina de, es más, como que me pone más retos. Y eso es interesante. Entonces, es padre justo que también a partir de un tema, ver como lo que cada uno puede gestar a través de esa opción. Entonces, son cosas diferentes, yo creo, ¿no? Entonces, la individual es meterte en tu mundo y ahora sí que está en una vinculación contigo y escucha contigo y, pues bueno, te vas ajustando a tus demandas y a tus tiempos. Pero las dos me gustan. Muy bien, Paulina, Jaime, podemos ver que la paciencia y la dedicación son cualidades tuyas y en tu obra. ¿Qué consejo le puedes dar a los chicos que actualmente quieren dedicarse al arte, a la pintura? O ya sea que están en este camino y al igual que tú, pues les ha costado trabajo. ¿Qué consejos les puedes dar? Uy, pues miren, vida solo hay una. Entonces, yo creo que hay que hacer las cosas como nos nazcan y hacerlas de corazón. Creo que hace falta como seres humanos que les nazca hacer cosas y que tengan el gusto y que lo disfruten y que lo muestran y que lo compartan. Entonces, pues yo les digo que ahora sí que aventúrense, que lo hagan lo más honesto posible, que si se encuentran en el camino, maestros, que les digan todo lo contrario a esto y que les digan en algún momento que la pintura está muerta o cosas por el estilo. No hagan caso, es más, la confrontación ayuda para también nosotros empezar a meternos más en nuestros mundos internos y ver cómo los justificamos. Entonces, aventúrense, sean libres y gocen esto. Y nada, hablar, rascar, indagar más en este mundo interno y a compartir porque las imágenes es para los demás. O sea, sí resuelve nuestro mundo, pero hay que también compartir. Y aprendan mucho técnica porque eso les va a abrir posibilidades. Así es, síganse preparando. Aprovechen muchos maestros, todos los maestros, ahorita los colegas, es la fortuna que ahorita todos los pintores, por lo menos están abriéndose esto de la docencia. Entonces, aprovechar, aprovechar esta posibilidad de gamas, de opciones, de formas de ver para que podamos construir la experiencia, generar cosas mucho más grandes. Así es, háganle caso a Paulina Jaime, por favor, visiten su obra, vean sus cuadros, también vayan a las exposiciones, compártenos tus redes. Pues miren, es paulinajaimes.pintora, Facebook, Instagram, fanpage, o sea, si quieren seguirme en redes. Normalmente en Instagram subo muchos procesos y pues en Google pueden postear mi nombre y seguro encontrarán también un montón de información. Ok, muchísimas gracias. Gracias Cristal, gracias a ti por dejarme hablar. Gracias, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Gracias por seguir la entrevista, regresamos con más El Cristal del Arte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.